Recordemos a, ¿se acuerdan que el ex ministro Felipe Bulnes protagonizó un altercado en un conspicuo restaurante de Zapallar? Un altercado a combos con otro abogado. Bueno, este caso no fue cerrado. De ayer se supo que, por supuesta mocha en restaurante, formalizarán a ex ministro Bulnes y hermano de Carolina de Moraz. Recordemos que él está casado con Carolina de Moraz, él es su cuñado. Y efectivamente esto, ayer o hoy día, tendría que ser formalizado. Por lo tanto, está ya en calidad de imputado, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió en el César de Zapallar, Luchito. Claro, la tercera hoy día viene con una nota bien completa sobre esta situación. Que el 7 de noviembre va a ser formalizado Felipe Bulnes junto con su cuñado, Marcelo de Moraz. ¿Qué es lo que cuenta esta nota de la tercera? Entrega las dos versiones de cómo ocurrió este hecho. ¿Qué es lo que dice? Que se encontraba Felipe Bulnes junto con su cuñado, estaban comiendo, y se acerca otra persona a saludarlo. Y esta persona venía con la víctima, que es quien presenta. Cuando hablo de víctima es porque en el término legal él es la víctima porque es quien presenta la querella. Se acerca él, lo saluda, y después esta otra persona dice, no, yo con él no tengo nada que hablar. Y ahí habrían tenido algún tipo de entrevero, y posterior a esto, lo que dice la querella es que Felipe Bulnes habría golpeado a esta persona, lo habría hecho también el hermano de Carola de Moraz, y posterior a ello esta persona habría terminado con lesiones que después de esto habrían sido constatadas, y por eso presenta esta querella por lesiones graves. ¿Cuál es la versión que entrega Felipe Bulnes? Felipe Bulnes dice que él estaba ahí, y que la víctima se acerca a él, lo empieza a increpar de manera muy violenta, se le abalanza, y él lo empuja para que no lo golpee, y ahí esta persona se cae y termina con lesiones. Ante esta situación, se presenta la querella por parte, eso es lo que dice Felipe Bulnes. Este hombre, Jonás Gómez, quería pegarle a Felipe Bulnes. Jonás es quien presenta, claro, esa es la versión de Felipe Bulnes. Jonás Gómez, quien es quien presenta la querella, aduce que terminó con lesiones graves, con una fractura creo que es, y a raíz de esta situación es que él constata las lesiones, y con esa constatación de lesiones, él presenta la querella. Esto pasó hace aproximadamente ocho meses, y la fiscalía tras, primero tras ser acogida la querella, la fiscalía investiga este tema, y por eso es que ahora presenta la fecha de formalización en contra de Felipe Bulnes por el delito de lesiones graves. Y la razón que hay detrás, no sé si la tercera la dice, no sé si, pero acá habría una situación anterior que tiene que ver con una pelea entre familias, una herencia de la cual Felipe Bulnes aparentemente habría sido parte del grupo de abogados, ¿no? Algo así está detrás como antecedente de esto. Claro, Felipe Bulnes habría sido, habría sido abogado de familiares de Jonás, de esta persona que es víctima en la querella, y lo que explica Felipe Bulnes es que como él defendió a la familia de Jonás con quien estaba en el litigio, es por eso que él habría ido hasta la mesa y lo habría increpado. Claro, es que es importante eso, ¿ah? Pero con Felipe Bulnes se acerca y parece que le quería insultar, Felipe Bulnes dice que le quería pegar y que él reacciona en el fondo defendiéndose. Jonás Gómez tiene otra versión, pero más allá de las versiones de cada cual, lo que es cierto es que el antecedente de este conflicto era porque Felipe Bulnes finalmente había sido abogado de la parte contraria de Jonás Gómez con un lío de platas grande al interior de una familia. Y terminó como mucha restaurante. Que el base, claro, que en el fondo estamos hablando de, además del contexto podríamos decir de un restaurante, como decir yo, muy conspicuo del baneario de Zavallar. ¿Ah? ¿Qué restaurante era? El César, el César de Zavallar y un ex ministro, nuestro representante en la Haya, por eso la noticia cobra relevancia, porque podríamos decir que en algún momento fue parte de nuestra diplomacia. Claro, son personas que están acostumbradas a resolver los conflictos de otra forma y no los golpes. Una, claro. Pero lo que dice Felipe Bulnes entonces es que esto habría sido de alguna manera en defensa propia. El tema es por qué los dos le pegan al señor Jonás. Ahora, Lucho, ¿cómo puede terminar todo esto? Porque por una pelea acá no tendría mayores consecuencias en términos legales. ¿Qué es lo legal? No creo que esto termine en una pena de cárcel, pero sí, si es que finalmente y eventualmente Felipe Bulnes y Marcelo de Moras llegan a ser condenados, van a tener algún tipo de cumplimiento en libertad, pero en sus antecedentes queda el tema de las lesiones graves. Acá lo tengo Luchito. El empresario se lesionó una mano y al reintegrarse a la superficie del restaurante fue agredido ahora por de Moras, quien lo derribó y le dio varios puñetazos en la cara y en la cabeza. Luego, determinada la discusión, Gómez junto a Walker se retiraron del lugar. Al otro día el empresario concurrió a un recinto asistencial de la zona donde se le diagnosticó, y acá está lo que decía recién Lucho, una aluxación y fractura en la falange de uno de sus dedos, además de lesiones en su cara y cabeza presentando un moretón en uno de sus ojos. Esas serán las consecuencias de la mocha de restaurante. Claro, ahí esa fractura en el dedo es la que hace que sean lesiones graves. Si solo hubieran sido moretones, por ejemplo, es lesiones neves, pero al haber una fractura, eso es lo que te cambia a que se pueda tipificar por lesiones graves. Igual, ojo, que uno ahora está como acostumbrado y uno cree que imputado es culpable. Y finalmente, imputado es lo mismo que formalizado. Finalmente, como tú estás en este caso, como dice tú Lucho, en calidad de querellado, y se acogió la querella, y se empieza finalmente el proceso, porque antes el caso había sido investigado desformalizado. Ahora que una persona está imputada, uno a veces lo da por culpable, y hay que entender que un imputado es cuando empieza a participar de la investigación judicial, ¿no es cierto? Entonces, es para aclarar... Un símil con las querellas que se presentaron ayer contra la directora de presupuesto, Jolga Jackson y Miguel Crispi. Es muy parecido a eso, porque uno tiende a pensar que imputado es casi culpable, y eso es súper importante que uno lo entienda, no para este caso, sino que para todos los casos que imputado es que tú empiezas a ser investigado, y estás como presunto culpable porque alguien se querelló, porque el fiscal te va a acusar de culpable, etc. Pero puedes salir culpable o inocente. Claro, oye... Eso lo estamos haciendo como un espacio de educación cívica judicial. Monse, y esto es una teleserie, ¿eh? Porque el exministro Gulles dijo en su momento, no voy a inflar más este tema. Si él se querella, me defenderé. Si hay alguien que es violento, es él, y lo voy a demostrar, dijo. Además, explicó que Jonas Gómez no era desconocido para él, y que según detalló, yo defendí a su familia en contra de él por un conflicto familiar en manejos de empresa. Frustrado por perder juicios, se querelló en contra mía y perdió. ¿Qué agregó después de la pelea? Yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastavilla cae y luego intenta golpearme de nuevo, a lo que la gente del local lo reduce. Esos fueron los detalles que entregó el exministro acerca de esta mucha de restauración. Y tenemos de nuevo el video, ¿no? Porque el video, mira, a ver, espera, deja de acordar, porque se ve poco, porque es... Ay, dejen, porque es atrás, es como en la... ¿11? Es donde está ya el fondo de la imagen. Mira, ahí está, se ve que hay un tipo de pantalón blanco que se acerca a una mesa. Y... Uy, ahí se ve la... El que se para es Felipe Ulne. Entonces, ahí están sentados en la mesa. Oye, hay gente que ni se mota acá abajo. Hay un niñito. Pero ahí vemos que este... Mira, ahí se esconde el niñito detrás del papá. Ahí se dan vueltas. Mira. Es que yo... Con vos, iban, con vos venían. Monse. Mira, hay dos niñitos. Y la gente de la mesa al lado se levanta y todo sin entender nada. Luchito. Ya, miren, la tercera aquí entrega una especie de cronología de cómo fue el hecho. A ver. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la tarde del 13 de febrero, la tarde del 13 de febrero, Ignacio Pérez Walker se juntó en el restaurante César con Jonas Gómez. Se juntaron a almorzar. Entonces, tras el fin de la comida y pagar la cuenta, Pérez Walker se acerca a una mesa en la que se encontraba comiendo el ex ministro de justicia, Felipe Ulnes, en compañía de Demoras, su cuñado, para saludarlo. En ese momento, Pérez Walker presenta a Jonas Gómez con quienes estaban en la mesa, con Bulnes y Demoras. Y en ese momento, él dice, en ese momento también presentó a Jonas Gómez, ante lo cual el otrora ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera señaló, yo a este hueón no lo saludo. A lo que el empresario, Jonas Gómez, le respondió que él no trataba con bandidos. El escrito presentado por los abogados de Jonas Gómez señala que Bulnes y el empresario se conocían por disputas judiciales. El texto sostiene la querella que el ex ministro, en la discusión, perdió súbita y bruscamente el control, abalanzándose sobre don Jonas y dándole una embestida de tal magnitud que lo hizo caer en la playa misma, la que está a menos de un metro y medio bajo la pasarela. La acción judicial además agrega que el empresario se lesionó una mano y que al reintegrarse a la superficie del restaurante, fue agredido ahora por Demoras, quien lo derribó y le dio varios puñetazos en la cara y en la cabeza. Esa es la versión que entrega Jonas Gómez que está en la querella. La versión que entrega Felipe Bulnes, que en su defensa, él lo que dice es que yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastabilla, cae y luego intenta golpearme de nuevo a lo que la gente del local lo reduce. Mira, yo no tengo nada que ver con Felipe Bulnes ni nada, pero yo en el video veo lo que dice Felipe Bulnes, a ver si ustedes me ayudan. Porque él, mira, ahí está, ahí en la mesa de atrás está Jonas Gómez en pantalón blanco hablándole a estos dos personajes en la mesa. Y ahí él como que se le ve un manotazo, que recién le pegó a la mesa, ahí hay dos personas, siguen conversando y ahí Felipe Bulnes lo... Ahí se paran todo. De ahí queda la grande. Efectivamente le pegó un manotazo cuando se para del asiento. Y ahí, mira, veamos qué es lo que pasa, porque ahí sigue la cosa. Qué ganas de tener los audios de esta pelea, Monse. Sí, podemos doblarla. Podemos doblarla. ¿No están doblados? ¿O el de los bandidos? ¿El doblado? Veamos si están doblados. ¿Eres un bandido, Luis? Y lo que yo, aquí dice que lo empuja hacia el mar. Eso no se ve en el... Claro, porque estoy viendo acá fotos del restaurante. Yo no lo conozco. Que hay justo al borde, queda en la playa. Queda en la playa y efectivamente a un metro de un murito de piedra donde empieza la playa. Que hay como... Que es un murito de piedra como de un metro de altura también. Esto pasa... Mire. ¿Qué dijiste, Chico? Conflicto. Esto no pasa en cartel. Esto pasa en toda la familia. En todos los balnearios. Se dicen cosas de distinta manera, pero la mocha hay en todas partes. Esta es la pugra VIP. Yo te preguntaba recién, Luchito, ¿a qué puede llegar esto? Porque, a ver, acá hay una fractura de un dedo, un moretón en un ojo. Tú decías recién que cambia la figura si es que hay fractura o no hay fractura, si hay moretón o no hay moretón. Pero me imagino que esto tampoco va a llegar muy lejos. Mira, aquí tienes dos opciones. O que esto llegue a juicio y eventualmente a condena contra los dos querellados ahora y próximamente formalizados. O que esto finalmente quede como en un proceso simplificado. Que lleguen como a un acuerdo, que uno de los dos asuma culpabilidad. Entonces, finalmente, esto no llega a juicio y con eso no quedan los antecedentes de las personas condenadas. Esas son las dos salidas. En caso que esto llegase a juicio y eventualmente de Moras y Bulnes fueran condenados, es muy difícil que tengan una pena de cumplimiento efectivo. Muy difícil. Si es que ellos llegan a ser condenados, va a ser una pena de cumplimiento en libertad. Absolutamente de acuerdo con usted, Monsa. Claro. Pero lo más seguro es que esto no alcanza a llegar a una pena mayor a tres años. Cuando es más de tres años, ahí eso es cumplimiento de cárcel efectiva. Yo creo que aquí no va a llegar a una pena de cumplimiento mayor a tres años. Lo típico que dicen en los 541 días, cosas así. Va a ser un cumplimiento en libertad en caso llegue a haber una condena. Recordemos que también puede quedar absuelto Felipe Bulnes y Marcelo Amora. Exacto. Eso también puede ocurrir. Pero lo más seguro es que aquí vayan a llegar a algún tipo de juicio simplificado o algo así. Eso, juicio simplificado, pero ojo, que no hay plata de por medio, porque si quiere una indemnización, si lo que está buscando plata, don Jonas Gómez tiene que ir a un juicio civil. Pero este es un juicio penal. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que quieren ahí, obviamente, es establecer quién fue el culpable o no, ¿no es cierto? Pero yo creo difícil que haya un acuerdo, un juicio simplificado, un acuerdo prejudicial, porque lo que quiere, claro, aquí cada uno de los lados es defender de alguna manera su reputación. Es lo que yo creo que está detrás defender la reputación y una cantidad de cuentas pendientes anteriores. Entonces, esto es como, porque si es lo que dice Luchito aquí también, Felipe Bulnes defiende a parte de la familia por un tema de plata y de defender unas platas de herencia en contra de Jonas Gómez. Gana los defendidos de Felipe Bulnes. Se querella Jonas Gómez de nuevo con Felipe Bulnes y Felipe Bulnes vuelve a ganar. Entonces, aquí hay sangre en el ojo hace mucho tiempo. Te tengo imágenes exclusivas de la antesala a esta mocha en el restaurante. Esta era la fiesta a la que concurrieron los involucrados en esta pelea antes de lo que ocurrió hoy, Zepayar. A ver, veamos. Muy bien. Acá está el origen de todo, Monse. Acá partió todo. Ahí partió el de Mochiles con As. Está de la espalda, no alcanzamos a reconocerlo bien, pero acá partió todo. No, dicen que el de Mochiles con As y el que mueve el fotito sería... El exministro. Estamos hablando de Jonas González y de Felipe Castro. Habría estado bailando con la mujer no indicada. Estamos no... Son otras personas. Estamos hablando de don Jonas González y don Felipe Castro, muy conocido ahí en el balneario de Cartagena. Todo pasando en Zapallar, ¿eh? Todo pasando ese, claro. Ese es el César un poquitito más tarde en Zapallar. Sí, descontrolado carrete VIP en Zapallar. Así es. Carrete VIP. O que me gusta como baila don Felipe a mí. Después de subir un mar azul. Ah. Pensé que te gustaban los carretes de Zapallar, ¿no? No, me gusta aquí como baila don Felipe. Me encanta como se mueve. ¿Mueve las caderas bien? Le voy a dar un trencito. Esa cosa. La chiquilla. Y esa es Carola. La que estamos viendo ahí. Carola. Es Carola... Carola, ¿cómo se llama? Carola Rodríguez. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata. Mira, ahí está. Esa. Fiesta VIP. Este fue el origen de la pelea después en el restaurante César de Zapallar. Esa fue la previa. Esa fue la previa. Acá partió todo, sí. Esa fue como estaban caldeados los ánimos. Estaba complejo el ambiente y termina en esta lamentable pelea. Oye, pero lo que se... La tiradera. El trascendido. La tiradera fue... La tiradera es lo que se dijeron antes. Yo a este hueón no lo saludó, le dijo. Ya. Sí. Y te salió bien, ¿ah? Sí, me salió bien, sí. Te salió bien. Dilo de nuevo. Le dice, el exministro... Dilo de nuevo, Cox. El exministro se levantó y le dijo, yo a este hueón no lo saludo. Eso. Sí. A lo que Gómez retrucó, yo no trato con bandidos. ¡Ay, me encanta! Y ahí quedó la grande. Me encanta lo fino. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Qué tono? Son personas que están acostumbradas a... Yo por eso... Ah, ¿con esto musicalizaron la pelea? Yo a estos bandidos no me lo... Exacta la frase, me la repite, por favor. ¿Te lo repito? Yo no me meto con bandidos. Todo empezó cuando se levantó y le dijo, yo a este hueón no lo saludo. Ya. Ahí quedó la grande. Y dijo, yo no trato con bandidos. Yo no trato con bandidos. ¡Mira! Sí. Insultos de... Oye, atención con lo siguiente. Atención con lo siguiente porque decíamos que la imagen no estaba tan buena, la imagen de la pelea, pero gracias a quienes están colaborando con nosotros porque al WhatsApp de denuncia nos llegó una mejor imagen de lo que fue esta pelea. Veamos. Esta es otra cámara. Oye, la gente que... Esta es otra cámara. La gente que nos engaña. Ahí está el momento que le dicen. Yo a este hueón no lo saludo. Claro. No me meto con bandidos, ¿ah? Me trato con bandidos. ¡Esa! ¡Ay, ay! Me acordé de la pelea de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 ay! Lo patea en el piso. ¡Ay, no, ay! ¡Ay, no, ay! Porque ahí está Piola, está de caballeros, mirá. De caballeros ahí. Ahí se están midiendo, Monse. Ahí se están midiendo. Se miden, se miden. Oye, bueno, ahí estamos viendo, como dice Luchito, esta formalización será los primeros días de noviembre. Y ahí hay que ver si es que este caso sigue adelante o si hay un acuerdo extrajudicial o si hay un juicio abreviado. Un pacto de caballeros. O un duelo en el... En la plaza de Saballar, en la playa. En la playa de Saballar. Esa estaría buena. Un duelo a espadas. ¡Gracias!